Buenos días, ¿en cuánto tiene estos? Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de pa' que no la miro Padrino, ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten, saludito y mucho amor Pa' toda mi gente, ya regresó el palomino ¡Qué tranza palomón! Bienvenidos a Un nuevo videíto chachareando Con el palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver Es sabadito el día de hoy, hoy cambiamos Un poquito las cosas, andamos aquí En el Suadmi de National City La verdad este Suadmi está perrón porque no hay tantos Puestos, pero eso quiere decir también que no hay Tanta competencia y pues venimos en Modo tranqui, siempre nos cuajamos cuando nos Hemos dado la vueltecita pa' acá y a ver como nos va El día de hoy, pero ya no tanto Wiri Wiri mi gente, acompáñenme A este Nuevo videíto ¡Ahhh! Pues aquí estamos viendo unos Jordan 11 Windlight 96 Nomás que no trae las agujetas So chi Están un poco amarillitos 6 wide No está mala talla, la neta ¿Estos en cuánto los tiene? ¿Manden? ¿Estos? 25 25 dolaritos Muchas gracias 20 20, ahorita me doy una vueltecita Gracias Y palomo, la neta Veníamos a las prisas en la mañana Se me olvidó la mochilita Yo según la traía en la cajuela Y nos trajimos como que esta bolsita La primera que vimos es como hielera Creo, no sé, se veía rarona Pero pues ya empezamos el día Ahí viendo sus Jordan 11 Windlight 96 6 wide Es como 24 centímetros Siento que en esta condición Se van como en 30 35 dolaritos La neta es una opción Si no sale algo más Pues nos la armamos Buenos días ¿En cuánto tiene estos? Estos son 25 25 dolaritos Muy bien ¿Va a sacar más o ya ahorita es lo que hay? Es lo que quedó Muy bien Y estos ¿en cuánto los tiene? Muy bien, me voy a llevar estos ¿Cuánto había dicho estos? 25 25, 25 25, ah ok Muy bien, me voy a agarrar estos Y ahorita me doy una vueltecita para eso 25, 25 Muchas gracias Buen día, gracias Pues llegando palomos Ya nos hicimos la cruz 25 dolaritos Lo mismo que nos lo daban los Jordan 11 Windlight 96 Estos COVID-10 Estos Se le cayó algo allá Palomos Pues guachen Están enteritos Nomás un poco amarillitos de abajo Pero para 25 dolaritos La neta ¿Qué podemos pedir guachen? Este es el Elite Hay una versión que es el Low Que pues prácticamente está cortada al tobillo ahí Pero pues me gustó Yo creo que sin problemas A unos 50, 60 dólares No estoy seguro No busqué el mercado A lo mejor se va más A lo mejor menos Pero pues va a empezar el día bien Vamos a ver Lo que hay en esta cajita Aquí hay unos Asics La neta Swim Bike Como se está usando la Asics Otra vez Machín La neta ¿Estos en cuánto los tiene? Por ahí están los 15 15 dolaritos Muy bien Muy bien Muchas gracias Dame 13 por ellos 13 dolaritos por estos Vamos a llevar Ya nos andan llevando Va a sacar más tenecitos O ya ahorita ya estos Díganme menos Díganme quito ¿Cómo andamos? Aquí patrón ¿Verdad? Aquí madrugando Aguas con el carrito Aguas con el vidrio Aguas con el vidrio Aguas Muchas gracias Buen día Que vendan mucho Gracias Pues palomos Ya compramos Nuestra segunda pieza Del día de hoy La neta Estos Asics No los investigué Ni nada Solo porque están Bien enteritos Y pues está levantando Machín la Asics Como levantó un momento La New Balance Y todo ese rollo Me los dejó En 13 dolaritos Dije Peor del caso Si no se venden Por mucho Los doy en 20 Y le gano 7 dolaritos La verdad No los pude dejar Están bien clean Y el colorcito Está un poco raro Pero ahorita Los vamos a investigar Igual Y si vale unos 40 dólares Ay perdón Ahí van Para aquí Gracias Gracias Ahí están los Stan Smith Se ven puros del 14 Pero ahí estaba Palomos El puestecito de tenis Nomás que eran puros Como el 13 Y el 14 Era New Balance Y Pumas ¿Están los niños? No, son adultos ¿Adultos? ¿Tienes 15? 50 Oh, 50 Oh, ok Bien Bien Oh, ok Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí estaban las mascaritas De Michael Myers Palomos 50 dolaritos Cada una Ya Halloween Es el otro Mesecito Y pues ya Ahorita Ya todo va a estar Un poco más carito Porque ya es A último minuto O sea que Pues ya va a pagar Uno Un premium Pero pues va todo bien Hasta el momento La neta Y watchen Palomos Ahorita Todo esto está solito Pero van a ver En una horita Como va a estar retacado De puestecitos La neta Ahorita Nos vamos a dar Vuelta En los mismos Puestecitos Que ya visitamos Por si sacan Algo más Que hayan tenido Ahí guardadito Pero pues ahorita Que salgan Los otros puestecitos Se va a poner chido Como pueden ver Están entrando Los carritos Todavía Uy Ya está manchadito Y aquí se ven Los New Balance Bien flacosones Y cuánto tiene estos 12 dolaritos 12 dolaritos 12 dolaritos Están perrones La neta Se ve bien diferente El colorcito Este es mi balance Es el famosísimo M890B3 Este se ve bien perrón El colorcito 12 dolaritos Muy bien Vamos a llevarnos Muy bien Voy a agarrar estos Muchas gracias Buen día Videojuegos No traje hora Con cernos Puduachen palomos Armamos estos New Balance La verdad Me gustó mucho El colorcito Todo lo que se ve rarito Se da una moneda Los compramos En 12 dolaritos Yo creo Sin ningún problema Se dan unos 50 dolaritos Están como nuevos Son 11 USA 11 americano La verdad Está perrón Se ve hasta un poco grande Igual y le quitamos La plantilla Y vemos a ver Si nos queda Pero no Lo dudo Se ve muy delgadito Yo tengo el pie ancho Y siento que no entra ahí Pero Ahí comenten Cómo hicimos 12 dolaritos Usarían este parecito No Está medio raro Aquí están las llorditas Nomás que se ven Como el 14 La neta Se ven bien grandes Vamos a ver Qué 6 es No Si son como 14 O 15 Ah Son del 13 Nomás que se ven bien grandes Son guachos No comparados con otros Está enterito La neta Este está curioso Este parecito Porque es una fusión Del Jordan 3 La parte de atrás El Jordan 1 Por enfrente Y Cuál también tiene Creo que tiene Parte del 2 No me acuerdo Qué parte tiene del 2 Pero este es el 3-1 3-1 No es 3-1 No es 3-1-2 El Jordan 3-1-2 Estos en cuánto los tiene Estos Es uno más caro Sí en cuánto están Muchos más de diferente medida Ah muy bien Me interesa Me dice Sí Este en cuánto está Este los doy en 35 35 35 Pues ahí estaban Palomo Los Jordan 3-1-2 En 35 Dollaritos Del 13 Americano La verdad Si fueran todavía Un 10 Uy Cuérense Los politos Si fueran De mis 6 Combinan Ahí con el suetercito Que traigo puesto Pero Como les comentaba Palomo Si fueran del 10 La neta Esos Jordan 1-2 Siento que a lo mejor Sí se pueden mover En unos 50 dólares Pero El size 13 Pues sí se tiene que comprar Un poco más baratito Porque no se mueve Tanto Tan rápido Vamos a ver A qué No sé En el 10 8 y media Oh yes Watch en Palomos Esta joyita Como me gusta Cuando tienen el Nike Al centro Este es extra large Es como de fútbol No tiene el numerito Atrás Pero la neta Con un outfit Si me quedara La neta Yo sí la uso Pero yo creo Una de estas Como son de Lycra Pues sí Yo creo Ocupo una 3X Pero No me gusta Cómo se ve La Lycra Ya que Metal Gym A lo mejor Poderme bien musculoso Pero está perrona esta Vamos a ver Qué más cositas hay Vamos a ver Una Majestic Uy Watchen esta Del Derek Jeter Los 3000 hips De su carrera Todos los logros Que tuvo Con los Yankees 1900 Rookie of the Year Está perrona esta también ¿Este en cuánto está? ¿Este en cuánto está? Esa en El 5 traigo 5 laritos Vámonos recio Sí, Fimón A ver Esto también me gustó Ya me gustaron Los precisitos Vámonos recio A ver Vamos a ver 10 por las 2 10 por las 2 Vámonos pues Aquí la voy a poner Pues la voy a apartar Y a ver Qué más se nos pega Uy Watchen palomos Este suetercito La neta El logo aquí Del Kobe Mambacita De su niña Que en paz descanse Del Kobe Bryant Ahí El accidente fatal Que tuvieron Creo que en el 2020 Enero 27 Cómo olvidar Yo andaba allá en Rosarito La neta ¿Y esta en cuánto la tiene? Esa Esa te la dejo Unos Unos 25 25 bolitas Uy la neta Esta está perrona Ahorita vamos a ver Qué rollo con esta Como las que usaban Ahí en el 2010 2009 Está perrona Esta de la mambacita Se ve interesante La neta Watchen palomos Esta La official merch De la América La neta Me gustó Para mi papá SXL Nomás que la veo Como L Yo se ve un poco Reducida Watchen palomos Se la vamos a armar A mi papá Vamos a armar Esta de la mambacita Y las dos playeritas Que estaban allá Oye aquí están Los famosísimos OnCloud Perrones Eso los tiene un 45 Muy bien Pues te voy a armar Te voy a armar Estas cuatro piecitas A ver Cuánto hay Ay perdón Ay A ver Serían 10 15 Sería 25 25 50 serían 50 boladitos Muy bien Perfecto Ah no Pues ahí traigo Una bolsita Ahí la he hecho Si quieres dobladita Para que no te las gastes Y ahí tengo Ahí te va 50 boladitos Y no a ti Muchas gracias Pues palomo No sé ustedes Pero yo creo que nos cuajamos Bien machina Agarramos esta En la América Para mi papá La neta Se me hizo chida Yo creo que si le queda Agarramos esa Del Derek Cheater En 5 boladitos Y la otra En el Nike También Pero la neta La perrón Es de la mambacita Ya la investigamos Un poco ahí Y si se da una moneda Uy guachen Este perrito 40 40 Gracias 40 dolaritos Al parecer Este firulais Estoy bien perrón Si tuviera el espacio La neta Si lo armo Pero Casi no que pone yo Palomo De tanto tenis Que tengo ahí guardado Y palomos Ya como en un mesecito Cumplimos el año De nuestro primer videito Ahí en Villafontana Que fue un jueves Si no están suscritos Al canal Los invito a que se suscriban Porque vamos a dar Muchos regalitos Yo creo es mi aniversario A ver que cositas nos salen Vamos a estar regalando Los Jordan 1 Que pues nos pasó El compa Eri Ay que vamos a estar rifando Yo también voy a poner De mi parte Y vamos a regalar Un parecito 2 Y pues la neta Muchas gracias palomos Por todo el apoyo Por todos los likes Guachen palomos Que les dije Ya están Todos los puestecitos Acá Vamos a ver Ahora que podemos Encontrar de este lado Y desde acá Ya vimos estos Breadpulls Pero se ven un poco Usaditos Vamos a ver Uy ya palomos Están perrones Pero ya Tuvieron sus mejores Tiempo It's all in the hips It's happy Gilmore Como para Miguelito It's all in the hips Esta parecida del Hulk Pero Creo que es una bruja Muy bien Uy esta es Vintishona Ya le miré La etiqueta Desde lejos De Reno Nevada Single stitch Me imagino Afirmativo Made in USA Fruit of the Loom Está simplecita Esta está bien Ay ya se me cayó Si no han visto Esta pelicula Del Adam Sanger Bien recomendada Palomos Esta me la barra Para mi Me gustó Esta la camisita De Maroon 5 Del 2018 Una puliccita Uy Del Elvis Crespo Elvis Presley Uy 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 Que buena frase Uy Esta joyita Del Biggie Smalls It was all a dream I used to read Word Up Magazine Something Pepper And Heavy Depot In the limousine Una camisita Del Nipsey Hustle En paz Descanse Del Nipsey Esta curadilla Me gustó También Esta Está chida Uy Una del Chantón Vicente Fernández Como diría La Paulina Rubio Aquí está La camisita Del Bruno Mars Del 2014 Uy Ya tiene rato Que no he escuchado Del Bruno Mars Desde la última vez La última vez Que lo escuché Hizo una canción En México Allá Con su máscara De luchador Esta perrona Del 2014 Ya sus 10 añitos Uy Esta perrona Esta Del Lowrider Cholona Ahí están Las alitas Del Jordan Esta es XL Se ve 2000 era Ahí está El Jordi Tan atrás Uy Esta perron No es el Lobo Es el El Jordan De verdad Está cool Me gustó Me gustó Vamos a agregarla Ahí Al bonchecito Que llevamos Yo creo que vamos a armar Esta La del Jordan La del Elvis Presley Esta de Bruno Mars La del Chentón De puro artista Perdón Nipsey Hussle Y esta creo que era La de Biggie Smalls Oye que raro Como 3 de estos Ya Pasaron a mejor vida Muy bien Vamos a ver Que nos hagan la cuenta Aquí tienen 6 No las conté Creo que si Son 6 6 camisitas 20 20 dolaritos Muy bien Aquí tiene Muchas gracias Sí Buen día Gracias Gracias Acá se me quedó Otra bolsita Con permiso Uy Watchen Este suetercito De la Carhartt Vamos a verlo Uy Está perrón Ni lo había visto Y creo Que me queda El suéter ¿En cuánto lo tiene? 8 ¿En 8? Sí 8 dolaritos 8 dolaritos Muy bien Uy Está bien Perrón Igual y sí Vamos a ver Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú no Muy bien Sí me lo va a llevar Claro Quiere 1, 2, 3, 5 Sí No está el No está el patrón El patrón Ahí está Muy bien Se lo colgo aquí el ganchito Sí Eso Muy bien Gracias Y ahí le van los 8 dolaritos Muchas gracias Sí Que tenga buen día Gracias Y watch en Palomo Lo que dice I don't mind If the fans Ripped the shirt From my back They put it there Dice que no le importa Si sus fans Le rompen la camisa De su espalda Si por ellos Es por la cual Lo trae puesta La neta agradecido El Elvis Que por todo el apoyo Que le dieron Palomos Y aquí va a quedar El videito de hoy La neta Nos cuajamos bien machín Ahí en el Swadmi En National City La verdad Nuevamente Bien bendecidos Por la cacería Antes de despedir este videito Les quiero mostrar La piececita Que en mi opinión Pues fue la más perrona De esta cacería Va a ser este suéter De mambacita La hija de Kobe Bryant Que se veía Que estaba jugando bien perrona Y el básquetbol Desde chiquita Creo que esa La única que le gustó El básquet De sus hijas Y pues lamentablemente Perdió su vida Con su papá Ya lo corregimos Fue el 26 de enero Del 2020 Pero guache nomás Ahí la investigamos Y se está vendiendo Como entre 100 A 150 dolaritos Quien lo pensaría Esta joyita Guache nomás Está bien perrona Tienen las alitas Creo que esta fue Como una subasta Para donar No sé si para Los otros afectados Que estuvieron ahí En el helicóptero Con Kobe Bryant Y pues su hija Y creo que eran Como 7 más No estoy seguro Pero pues si Esta va a ser La piecita del día de hoy Pero ahora si palomos Antes de despedir Este videito Le vamos a mandar Saluditos a todos Los palomos Que me apoyan Bien manchin Y quiero mandar Un saludito Hasta El Salvador Para Ivón Que siempre anda Apoyando con su comentario Muchas gracias Quiero mandar Otro saludito Para Miguel Osorno Hasta Ecatepec Muchas gracias Por el apoyo Quiero mandar Otro saludito Hasta Guadalajara Para la familia González Palacios De Tonalá Jalisco Quiero mandar Un saludito Para el famoso Yogi Que siempre anda Apoyando La neta Muchas gracias Carnal Si me acuerdo De tus comentarios Desde los primeros Videitos Muchas gracias Quiero mandar Un saludito Al compachito Que es de los primeritos Que desde el tiktok Nos apoyaba bien Machín Muchas gracias Carnal La neta Quiero mandar Otro saludito Para David Jesús Ángel Y Samaria Hasta Tlaxcala Muchas gracias Por el apoyo Familia Quiero mandar Otro saludito Hasta Torreón Para Gerardo Muchas gracias Por el apoyo Quiero mandar Un saludito Hasta Guatemala Para la familia Méndez Fajardo Muchas gracias Ya regresó el palomino Para que se pongan Al tiro Seguimos buscando Mercado Donde está Que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás Para que compartan Y comenten Saludito Y mucho amor Para toda mi gente